Hola chicas y hola chicas, hoy estamos en un nuevo video de Call of Duty Modern Warfare Call of Duty Mobile, ya iba a decir Call of Duty Modern Warfare Y no, es Call of Duty Mobile Y pues vamos a empezar pues este maravilloso juego A ver, esperen, ahí está Hasta ahí le voy a bajar el volumen porque luego me dicen de cosas Y pues ahí ya va a empezar este maravillacion juego Ok, maravillacion, este maravillacion jueguillo Ya lo probé y si, si, si me gustó el juego Y pues ahorita nos vemos en la partida Y pues chicos, aquí ya vamos a iniciar la maravillosa partida de Call of Duty Mobile Si al parecer todos somos novatos Yo soy novato al 100% Ahí dice novato 100% Y pues ya estamos aquí, estoy preparado para esto Ok, pues espero y no me vayan a matar Aquí voy 3, 2, 1 Bueno, todos somos si me matan Pues Revivo, ¿no? Así que vamos a iniciar esto Así que Perfecto, ahí hay uno, ahí hay uno Miren, vamos a matarlo, vamos a matarlo Más rápido Escondió el otro Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ya lo vi, ya lo vi Ok, miren, 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 miren Aquí hay uno y está todo mero porque no sabe que alguien lo va a matar Ok Miren, lo matamos, lo matamos Y Rayos Vamos aquí A rayos, rayos, rayos Me van a matar No Me mataron Me gusta ver como me matan Pero no es porque quieras Sino porque Vieron Ahí está, ya Ahí fue cuando me mataron Así que vamos por acá arriba Y nos agachamos Ay, no Nos agachamos Yo sí soy inteligente Chicos, a ver ¿Estamos agachados? Ahí estamos agachados Perfecto Yo sí me agacho y así ya no me matan ¿Ok? No, no me voy a matar No ¿Cómo me mataron ahora? Pues Ay, ya vi ese Ya vi el que me mató Bueno, ya Total Nos subimos otra vez para acá Yo pensé que era uno mal Bueno, entonces ahora no le puedo disparar a mis amigos Vamos aquí Y al parecer ¿Quién me está matando ahora? Ese otra vez Ya no me voy a poner ahí ¿Ok? Vamos a venirnos por aquí A ver, vamos así ¿Ok? Está un poco difícil ya, ¿no? A ver Vamos a matarlo A ver Vamos a lanzar una granada para allá Y pues Ahí No, no Me matan Casi me matan Gracias amigo por protegerme Así que Vamos aquí Ahí está Vamos No puedo ¿Cuántos he matado yo? Ninguno, ¿verdad? Híjole Tenemos que ganar Van ganando los Rojos Así que Vamos a hacer esto Eh, no le disparé Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está No, son dos Son dos y me van a matar Ya se voy a apuntar para que se me haga más así Chicos ya morí, creo que ya morí No, ya morí Vamos a hacer esto y No Yo no quería que me mataran Van ganando los Mugres Rojos Ah, ese me mató Me Me dio total Yo no tengo otra arma, ¿verdad? No, yo no tengo otra Así que voy Vamos para acá ¿Vieron cómo me caí? Ay, se me está fundiendo un poco Ya no Perfecto Vamos aquí Listo Nos matamos Toma esto Toma esto Bebé Así no Ahí está Ya mataron Ya lo mataron a ese Ok Perfecto Vamos aquí Y Para los que crearon Call of Duty Móvil Como quisiera que Hubiera un modo Campaña Estaría muy bien Un modo campaña No Vamos aquí Ay, ay, ay Me encontré con muchos aquí Ya morí No, no moro No, no moro No, no moro Rayos No Ya morí No Como lo hice Perfecto Miren Ahí estoy Ahí estoy Ay, miren Ellos Me ven así Perfecto Vamos aquí Nos aguchamos aquí Creo que ese es el que Me está disparando Sí, me está disparando Ya me mato Recargamos Y No se sube casi nadie arriba ¿Verdad? Ok Perfecto No Mira Mira Me mató Uh Está bien ¿Vieron? Mira, ahí estoy Creo que ese Sí, ese nos mató Miren ¿Vieron? Ok Vamos subiendo por aquí Esta vez Me voy a animar a subirme otra vez A ver aquí ¿Puedo usar esto? No, no lo puedo usar Yo pensé que lo iba a usar Pero no No lo pude usar Miren Ese Ese me mató Miren Oye amigo Lo siento Qué fea muerte Ok Vamos aquí Perfecto Y ya Ahora este Oh rayos Me estoy quedando así Así Vamos a matarlo No Esta nos está matando Esta nos está matando Esta nos está matando Ya vi Ya vi Este 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 Bien Bajamos aquí para recargar Y volvemos Hay rayos ¿Qué pasó aquí? Vamos aquí a matarlo Lo matamos Lo matamos Ahí está Listo Ahora vamos aquí Por mí Tenemos que ganar Es que los rojos van ganando Son más así No sé A ver Vamos Nosotros podemos No A los dos ¿Quién fue? Ah Mira a quién Ah Que así Entonces yo también lo voy a hacer Yo también lo voy a hacer No se murió Vamos Eso no sé para qué era La verdad Si se murió ¿O qué? Vamos a ir ¡Ay! Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Vamos a ir así Y vamos a matarlos Vamos a tratar de matarlos Me va a matar Me va a matar ¿Cómo quisiera que pueda? Pero a ver Lo que no sabe es que ahorita lo van a matar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Nos matamos Nos va a matar el de arriba El de arriba no sabe que estoy ¡No! ¡Ya me vio! ¡No! Me mataron chicos Para estarme yendo ahí Mira Así fue como me mató Y no me vio Ay pobrecito Vamos para acá arriba Vamos a tratar de dispararles Por acá arriba Arraya no puedo subir Ahí está Este que no me vea Que los estoy matando Porque me va a empezar a matar Ahora a mí Ok Siempre debe de haber uno acá arriba Para que los maten Si me agacho todo ¿Todo qué pasa? A ver Bien ¿Vieron? ¿Vieron? Uno quiere invadirnos Así que Lo vamos a matar Me caí ¿Me quemaron o qué? ¿Qué me hicieron? Ay mira Me quemó ese ¿Cómo que son novatos? Y pueden matar así Ah pues ya desbloquearon Nuevas cosas ¿No? Ok Vamos a matarlo Y ahí está Perfecto Es que ese de arriba No nos deja en paz ¡Quítate! El de arriba No nos deja en paz Ok Toma esto amigo Ah no me funciona Aquí Ahí está Lo matamos Nos ponemos aquí Tenemos que Ir para acá arriba Para matar a ese Toma ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué chicos? ¿Por qué? Y luego tenía Miran cuál tenía Ahí fue con ¡Ah! Nos mataron Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse al canal Para no perderse Más videos como estos Y pues Sin nada más que decir Miran ¿Cómo los maté? Sí los maté ¿No? Adiós